Los doctores Luis Ignacio Sáenz Chávez y Jorge González Aragón recibieron el premio a la investigación 2016, vigésimo quinto concurso anual que otorga la Universidad Autónoma Metropolitana en reconocimiento a la labor científica de sus investigadores, por la publicación del libro El territorio y sus representaciones, lecturas filosóficas, geográficas y urbanísticas. Es una forma que consideramos o un título que consideramos adecuado porque a final de cuentas tanto Sáenz como yo nos interesaba dar cuenta de esas representaciones del territorio, tanto tierra adentro como marítimo, que está expresado en la cartografía tanto en la cartografía del viejo mundo como en la cartografía y en los documentos de este también productivo culturalmente y sin duda de una plasticidad inmensa, que es el territorio que después se denominó Nueva España o el territorio mesoamericano como lo definió Paul Kirchhoff. El libro incluye una serie de ensayos acerca de la representación del mundo visible a través de mapas y planos. El doctor Luis Ignacio Sáenz, investigador del Centro de Estudios Superiores Navales, da cuenta de diversas representaciones que se han hecho del mundo desde la antigüedad y desde diferentes culturas, mientras que el doctor González Aragón, profesor investigador de la UAM Xochimilco, expone las relaciones históricas entre la domesticación del territorio, las arquitecturas y el ordenamiento poblacional urbanístico. Pensamos que podía ser un libro de símbolo porque son dos visiones diferentes, una desde el punto de vista del poder, de las artes plásticas, de la relación entre estas con la representación del territorio en diferentes épocas, que es el tema que desarrolló Sáenz y, en el caso mío, pues una descripción muy amplia o profunda de algunos documentos en donde la intención principal fue la lectura urbanística y arquitectónica. Sin embargo, al estar trabajando conjuntamente y hacer un guión que nos permitiera dar cuenta del tema del territorio y sus representaciones, pues observamos que hay algunos temas también comunes que desde luego le dan un sentido de unidad a la investigación como tal de que habíamos ya estado trabajando conjuntamente Sáenz y yo, como al libro también ya en su conjunto. El estudio de los doctores Sáenz Chávez y González Aragón fue la investigación ganadora en el área de Ciencias y Artes para el Diseño, una suma de ensayos que incluyen mapas y planos como testimonio de épocas remotas o escenarios ya esfumados, planteando a la cartografía como un cruce de caminos de las ciencias y las humanidades para aportar su versión del espacio y el tiempo, colaborando en la exégesis de las culturas y civilizaciones. Todos los planos y mapas que se están mostrando ahí en la investigación, en el libro en su conjunto, son planos que no son gratuitamente puestos allí, sino todos tienen una relación muy estrecha con la investigación que se está presentando. Casi podríamos decir que se lee como una unidad de los planos con el texto, en términos de utilizar estos planos y mapas como fuentes primarias para la investigación y el reconocimiento de este territorio tan plural en términos de expresión plástica a la indígena, a la europea, en estos mestizajes y en estos criollismos que se expresan en la cartografía y desde luego también en muchas de las obras que están en este inmenso territorio mexicano. Con este libro sí hacemos una lectura que considero más profunda y muy integrada, digamos, con esta parte política y filosófica que maneja Sáenz y con esta experiencia más urbanística y de lectura arquitectónica que he trabajado yo en López Obrador. Universidad Autónoma Metropolitana, casa abierta al tiempo.